Bienvenidos a un breve boletín informativo de Terraza de Noticias. Fue arrestada a la madrugada de este jueves Stacy Peña Santana, alias La Demente, imputada de explotación sexual de menores con fines comercial y vinculada al proceso por agresión a un adolescente de 16 años de edad que sigue al intérprete de ritmos urbanos a Derli Ramírez, conocido como Rochi RD. El fiscal titular de Santo Domingo Este, Mirciades Guzmán Leonardo, dijo que la imputada que se encontraba prófuga enfrenta la solicitud de la imposición de medida de coerción. Amplié estas y otras informaciones en la emisión nocturna a las 10. Brita Félix estuvo con ustedes.